... Un saludo muy afectuoso de parte del pueblo ecuatoriano y de su gobierno para el pueblo argentino y para el gobierno de la nación argentina. Señor Presidente, uno de los temas que tratará aquí será la diferencia en la balanza comercial con Argentina, que en este momento es negativa para ustedes. Sí, trataremos de asuntos comerciales en general. Creo que es el momento en que, teniendo dificultades en las negociaciones con los países del norte por la política proteccionista, debemos hacer todos los esfuerzos posibles para intensificar el intercambio comercial entre los países del sur. Creo que hay mucho por hacer en este campo y uno de los temas que trataremos con mi amigo y el presidente argentino es precisamente el del intercambio comercial. ¿Cuál es su opinión con respecto a la política económica que está implementando el gobierno argentino? Mire, yo suelo no intervenir en asuntos que no me competen. Cada país es dueño de sus destinos y en nombre de su país cada presidente es dueño de tomar las decisiones que estime más convenientes o necesarias a los intereses de su comunidad. Presidente, ¿cómo evalúa el ingreso al grupo de los ocho de Ecuador? Esa ha sido una aspiración de nuestro país porque la idea es coparticipar en un grupo tan interesante de concertación, de diálogo, de búsqueda de soluciones, de amplia conversación sobre temas regionales e internacionales. De suerte que el gobierno ecuatoriano y su pueblo están muy satisfechos de integrarse y formar parte y poder aportar a las deliberaciones del grupo de Río. Gracias.